¡Suscríbete al canal! 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 adelante. O sea, pero... ¿Y qué se te ocurre? ¿Dividirte algo? Ok, respondí a yo un pendejas de lo mismo que tú y mira con que esta masa respondí aquí. Hola, yo pinché a alguien aquí. Espérate Miguel, quita, quita. Se me salió un mouse de la pantalla. Y se los comió. Uf, peo, me voy a comer. Voy abajo derecha. No mames, estaba en un pincho. Güey. Me quita, me quita, me quita porque yo no quiero que me estalla nadie. Sí, sí, sí. No, ah, qué bueno usar esa unión rápida. ¿Se quita, joven? ¿Se quita? No mames, ese güey va más rápido. No lo alcanzo, yo lo alcanzo, tengo más falta que ese güey. ¡Pff! ¡Más bueno! Funcionó. ¡Ya te vi, ya te vi. Está debajo de Popeye. Popeye el cochino soy. Píntalo, pinchalo, pinchalo, si me dejan pasar estos pendejos sí. Espérate, cabrón, no me des más así. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, hijo de su pincel sol! ¡Quítate, Miguelín! ¡Cabrón, me jodí! ¡Pero mete… ¡Vamos en la página! ¡Oo, no! ¡Ay, la ¿Es lo que te quedó? Sí Pues Ni me puedo dividir ni nada Tanto trabajo Hola, 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 hola Ya no me des nada No, ¿a esta gente cómo se aferran a mí? ¿Me das más a mí desde el transporto? Suicidio Ya, ya pa' qué ¿Puedo coberme a esta gente? No podemos hacer nada Quiero hacerme pa' abajo o se hace pa' la derecha Voy a la izquierda mejor Aquí estoy Aquí se pinchó un güey y ya se lo comió otro Ayuda Te tardaste Con este lado que tengo para poder manejar No, no me como usted Hola Ay Ay, mamá Te quiero dar la mano a Miguelín y yo A los dos Y eso que somos equipo de tres A los tres, qué chingados Caí en la zona Aquí se ve que hubo gente grande Ven abajo de... Ay, qué mamada Hola No bajes No bajes ¿A dónde tú vas? Está madre, entonces ¿a dónde vamos? Ah, su perra madre Espérate, espérate Alguien peso me sacrifico yo, eh Ahí está Yo creo que... Ahí está Ah, abuelo Ah, abuelo Todos unos voces Estificación bronce Ok Cámaras, cámaras Ahí ese güey está en pinchón Y acérdate, divídete Y te lo vas a comer Ok, ese también es una buena opción Espérate No quería... No te me acerques Aléjate de mí Ahí está Estoy seguro que alguien va a aparecer de la nada Y no estás bien Sí, mira Qué bueno que no lo perseguí ¿Por qué no lo pinchaste? Ay ¿Qué? Por mí no, caro Por mí no Miguelín Cáile con la masa Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Yo, Miguelín Cáile con la masa Soy una mamada Nooo Su pinche madre Su pinche madre Es Miguelín con cara de Vamos, vamos Ah, su pinche madre Cámaras, ¿no? Esa para Miguelín Y otra para mí Aquí estoy Cualquier pedo Cualquier pedo Cualquier pedo Cualquier pedo Yo mamamos Nooo Estoy todo bajo derecha Estoy todo bajo derecha Estoy todo bajo derecha Estoy con Miguelín yo también aquí quita madre yo también quedo quieto aquí abajo aquí abajo aquí aquí cabrones aquí cámaras que chingale su madre una pa' ti y una pa' miguelín cabrón le diste de nuevo si 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 la técnica no divídete tú cámaras miguelín no arruines esas técnicas milenarias las queremos revivir jajaja no no ajajajajajajajajaja ok ok ustedes ya tienen lugar asegurado no que perra madre ¡NO ME DIVIDE! ¡NO ME DIVIDE! ahi esta y si hay Large ожидó que peco ¿Gardino Massa? No, pero no me dividí a la chingadera ¡Cruza, Miguelín! ¡Cruza! ¡Ah, Massa! ¡Es mi Massa! ¡Puta madre, métete, pinche monstruo! ¡Vamos a la pantalla! ¡Casi se mete aquí! ¡Miguelín me está haciendo de las suyas, eh! ¿Qué? Déjame, doy Massa para que dé las de adelante ¿Y Gris de adelante? ¿Me divido a ver qué tal? ¿Qué tan grande queda? Sí, 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 sí No, no, no Ya te avanzas más allá Ya, 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 ya Ya, ni pedo Cuánto que me va a querer pinchar la banana Bájale de huevo ¡Pinchar grande! ¡No tengo la de velocidad! ¡Velocidad! 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 Pincha al otro grande, los estoy pinchando, cámaras Miguelin, me metí en Miguelin, tira de paro no, si ves que hay pedo, madre mía Willy, madre mía lo que acabas de hacer, voy para allá, quiero masa, voy para allá, aquí estoy, aquí estoy, ok, ok, wey 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 esa por esa por esa, mamá voy a cruzar, tengo que cruzar tu quietecito, pero no te hagas, ah ya vi por qué, wey 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 we Porque no crecíamos